¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! o básicamente salir a jugar a la calle con las bicicletas ahora vamos a ir con las bicicletas de dirt ahí está mi bicicleta de dirt en realidad no es 100% necesario salir a hacer street con bicicleta de dirt uno puede hacerlo con cualquier bicicleta yo cuando chico andaba en mi Bianchi Aro 24 y hacía básicamente las mismas cosas de saltar escaleras y buscar cositas en la calle la gracia del street es que te permite hacer algunos movimientos y agarrar otro feeling con la bicicleta cosas que después te pueden servir para aplicarlas en el cerro así que esa es un poco la idea salir con Panchito y José a poner esos desafíos de saltar escaleras y hacer cosas en la calle para que puedan agarrar ese feeling oigan y si alguien anda buscando Dirtera aquí está mi Dirtera Activa que está a la venta baratita, paisano, baratita si a alguien le interesa me puede escribir directamente por el Instagram algunos consejitos para andar en la calle la presión de los neumáticos al máximo miren los neumáticos de Dirt tienen esto que son liso, no se alcanza a ver máximo 65 psi creo que la tengo como con 60 bien dura, eso es para que ruede harto en la calle y cuando uno salta a plano, escaleras y cosas así también para que aguante bien la rueda apriete un poquito los rayos también para que estuviera firme la rueda acuérdense de que cuando aprietan los rayos sin una máquina para centrar lo ideal es pegarle media vuelta solamente a cada rayo y ojalá a todos para que se mantenga la misma relación entre los rayos y una vez se me fue en collera me arranqué con los tarros y apreté mucho algunos rayos y me quedó la rueda como una S así que no lo hagan media vueltita cada rayo nomás bicicleta apretadita cadena lubricada y nos vamos a la calle a juntarnos con el Pancho y el José a poner algunos desafíos a la calle así que eso acompáñenme en este video diferente comenten abajo igual si es que les gustó el video y acuérdense de ponerle like y suscribirse al canal para que nos ayuden a que estos videos lleguen a más gente así que nos vemos en la calle acuérdense siempre con casco guantes hoy día vamos con estos nuevos guantes que nos pasó Performance Pro Darko van a dar fichita en la calle un modelo primaveral acuérdense que todos los productos Darko los pueden encontrar en Performance Pro les vamos a dejar el link en la descripción del video vamos a ver sí bueno cómo estáis bien está rica o bueno vamos vamos a buscar al jose que nos juntás para nosotros esta el filo de tu tîrttera No hubo un poco. ¿Has hecho street alguna vez? No. Lo hubo para ser bicicleta. Ah, en el nacional. ¿Y se puede entrar? Ahora no. Normalmente sí se puede. La calle es bien peligrosa. Siempre hay que andar muy atentos. Por los peatones, por los autos. Y por los amigos de los ajenos. Que últimamente están robando harta bici. Así que siempre ojo al charro. Debe estar en el baño. Me vas bañándose. Si, si. El Jose elige a las 10 y llegamos a las 9.45. No hay respuesta. Mientras esperamos al Jose. Vamos a jugar un ralda con una escalera. ¿Sabía ser 180? ¿Has tratado el gravel? Si. ¿A dónde llegáis? No hay. El movimiento no puede percibir. ¿Con qué pedal anda ahí delante? Con el izquierdo. O sea, girar ahí para la derecha. Ah, 90. 90. ¿Te falta girar un poco nomás? Y saltar un poco más. No. Porque estáis preocupándote tanto del giro. Que no estáis saltando para arriba. Ya. Y son las dos cosas. Sí. Sigue haciéndolo. Te apuesto que hoy día salgáis 180. Buena. No te falta nada. Adiós. Oye, estamos abajo de tu departamento. Vaya. Voy. Ya, chau. Mira, la otra que puedes practicar. Es acá en la escalera. Tardando de subir para el lado. Claro. Igual es peludo porque hay que hacer equilibrio. Y de acomodarte para el lado. En el cerro de repente uno hace eso. Que venís. Y no sé, tenés una línea, una curva cerrada. Y te podís montar arriba del cerro. Así de ese movimiento. Como de saltar hacia el... A montarte al cerro para tomar la curva abierta. Sí. Andamos. Sí. Andamos. Tapizados de arco hoy día. ¿Ya ver eso? ¿Cómo están? Soné. Me dijo eso. Estamos con los primeros desafíos. Con el Panchito mientras esperábamos. ¿Cuál es el primer desafío? Los primeros desafíos son agarrarle feeling a la bici. Moviéndose hacia los lados. Ya. Entonces, estábamos primero haciendo allá en la escalera. Tratar de subir peldaño por peldaño. Que le explicaba a Panchito que eso es importante porque de repente en el cerro tú venís. ¿Te acordáis de la pista del Panamericano? Que lo bueno es que venía en una curva cerrada y se montaban al cerro. Sí. Es lo mismo. Como que tú venís y saltás así un bunny como hacia el lado para montarte al cerro y tomar la curva más abierta. Ah, entonces subirse... Así pues mira. Buena. 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 Opa. El primero te sale filete. Buena. ¿Te falta una? Sí. Sí. Oh, la venís. ¿La pensaste mucho? Sí. Bien. Y ahora vamos a ir a un wall ride. Wall ride es como dice la palabra en inglés. Wall pared es andar por la pared. Aquí para todos que andamos con la pierna izquierda adelante es más fácil de aquí para allá. ¿Y a esto? Sí. Esto en general lo asusto porque uno nunca lo ha hecho. Pero es... Es como tomar un peralte, bueno. Es lo mismo que tomar un peralte. Cuando... Si tú lo tomás ahí. De lado. Si venía así de lado. Y así, así. Pasa esto. Se cae la bici. Entonces la lógica de esto es no tomarlo así en diagonal. Sino que de frente. Ya está ahí. Uno lo ataca de frente. Levanta. Salta. Y la bici tiene que quedar así. Como atacando el cemento. Y ahí doblar. Suena fácil. Suena muy fácil. Suena muy fácil. Pero es solo un desbloqueo mental, bueno. Porque... De nuevo. Siempre la gente que lo empieza a hacer. Toma la cuestión en diagonal. Sí, bueno. Y si lo tomas ahí en diagonal. Se refala. Se refala. Se refala. Esto es como un peralte. Cuando tú tomas ahí un peralte alto. O en el pump track. Uno lo toma por arriba. Igual así es como un wall ride. Como que el peralte igual es plano arriba. Y la bici lo ataca. En perpendicular al peralte. Esto es lo mismo. Si lo de acá lo único pelú es la entrada. Para que lleguen primero. Solo con la rueda delantera. Pegarle con la rueda y sacarla. Bueno. Bien. 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 Por ahí va. Bien. Recuerden siempre en la calle. Respetar a los peatones. Aquí está Pixlab. Molina Morel 3355. Que nos está auspiciando ahora con la cámara. DJ Action 4. Vamos a ver. 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 Vamos a ver? Esa fue nuestra vuelta por el Signal. Me tengo que ver. asi que vamos a bajar haciendo street. Aquí en la calle es solo ser creativo. Y dentro de las posibilidades técnicas que uno tenga. Como que uno va viendo cosas alrededor, poder saltar. pero haciendo y eso también te abre la mirada en el cerro en las pistas de descenso, pistas anchas sobre todo, es muy bueno tener una visión no sólo en la línea de la pista sino que en todo alrededor. Otro punto a favor de hacer street y Ya cabros, eso fue Streeteando con los K Comenten abajo si les gustó el video, recuerden suscribirse Comentarios finales, saludos Bien peluvo, estuvo bueno, por el profe Diego Feliz estar nueva Panchito, MVP de la formada Nos vemos la próxima